Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y ahorita paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Río de botellas de champán, de las copas al brindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo gemido Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que las noches sin ti duelen Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje Sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantiza Que te me pegas como quien graba con B-SAI-B Salir a las amigas del party Ella se quedó Mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos Jugué en el apartamento En privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos dos besos no canto DJ Punketo Y nos fuimos en uno Empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Berreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los envíos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que me hizo usted Que la quiero volver a ver Y volverla a besar Ya te vas a buscar, buscar Es que la bella queda contigo Con nadie me la consigo De tus gritos no me olvido Tengo en el sur del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la siente Fue una aventura Cuando te desnudas Tengo en el sur del hotel Pero con estas ganas no vamos a llegar Somos de la desesperada Por eso no tuvimos que parquear La gana espera en la siente Pero con estas ganas no vamos a llegar No te conformes con un beso en la boca No pudimos evitar y nos besamos El momento no acabara No dejamos el pan No fue la toquí como un pie Cuando tu mirada me dijo que estoy ganas Mami, tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más Tú quieres más A ver, pues no sabemos No me encuentres Y vámonos tú una vez Me han decidido por ser el que tú desnudes Lo más que me guste a ti es tu sencilla Le gusta el recibo para que entrego Te dedica a ver De la Petro Mayagua Una vez me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cari contra mi nena Llegamos justo pa' la hora de la cena Ando yo pesado corriendo por la pena Vamo' a partir la escena Todas tan ready pa' remover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me queda ninguno Con tu cojo con mi locuna Te voy hasta pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que prendan De allí que se queden los falsos en la puerta Esta no te pasa fernos bien perra Esta noche en mi tele Oye por favor subele Quédate mirándote Las pequeñas me veían Achácate La noche es de ella paleta Dale paleta Toda la noche entera La vida es una no nos espera Todo se cura cuando pereas De allí te abajo de vez sin teman Voy a romper el cari con todas mis nenas Llegamos justo pa' la hora de la cena Todo lo pesado corriendo por la pena Vamo' a partir la escena Todas tan ready pa' remover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando Después de esos becas no me queda ninguno Tu cojo con mi locuna Todo dice guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Ey Y ella lo discuto a mitad Todo dice guau guau Ya saben quién ha llegado Llegó la lady con toda su baby Y yo me desperté No estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se acabó Luego me desenvolví Y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cari con todas mis nenas Llegamos justo pa' la hora de la cena Bufo pesado corriendo por las venas Vamo' a partir la escena Todas tan ready pa' remover el culo Tienen de cinco los rechazos odiando De esas fecas no me queda ninguno Tu cojo con mi locuna Entre una cosa y la otra Una copa y la nota El DJ puso una que te volvió loca Esta vez no fui yo Fue esta tú quien me sacaste a bailar Me sacaste a bailar No se estorba la ropa la boca en tu boca Pasándome el humo directo a mi boca Esta vez no fui yo Fuiste tú quien dijo vámonos ya Terminamos en mi casa Haciendo pasar de la mala Mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos las ganas Posible no aguantarnos las ganas Esta noche terminamos mi casa Haciendo por donde la mala Mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos las ganas Y rompimos la dieta Nos comimos la cena completa La mano no se quedaba quieta La mano no se quedaba quieta Medio calientito media coqueta Amanecimo y repetimo la receta Y aunque se tardó Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepida Al igual que yo Será por la copa que se bebió Y se atrevió Y aunque se tardó pero se nos dio Tú fuiste a trepida Al igual que yo Será por las copas que se bebió Y se atrevió En serio Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos las ganas Esa noche terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sal Fue imposible condenernos las ganas Y se dedico por cuando sin ropa Los dos terminamos recién el amor Pero no nos amamos más Tú ocupando mía que no perdono na' En mi cama te llevaste la corona Deja Que la noche te envuelve Y te hagas sentir como reina y mami Deja Que vuelva a pasar Como esa vez que terminamos en mi casa Haciendo cosas de la mala Con mi cama con la ropa en la sal Posible no aguantarnos las ganas Y cuando se fue solito me dejó Me quedé pensando en cómo me cogió Se quitó la ropa, la cama me tiró Se metió encima y bolita se movió Parces, oye ¿Quién es alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle Ay, el fue más rico que antes Y el más rico que ayer Parces, oye ¿Quién es alguien que te apoye? Te lo presto pa' que te desarrolle Ay, el fue más rico que antes Ay, el fue más rico que antes Y el más rico que ayer Terminamos en mi casa Vengamos hasta en la sala Con mi cama y la nada para moda No es imposible condenerlo a la gana Esta noche por video Pendiente que tú vayas mal Nos vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Me, 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 me Me escribió esta palio Y yo esto palio Bellaquero me tuiteó Aunque no me mencionó Yo sé que no olvidó Aquel día que se nos dio Mi canción me dedicó En el actor y te subió Te la matas a todas estas con tu flow Tú eres una sicaria Te quiero que no piché Si un día ando dando vueltas por tu área Te voy a tirarme el celular Cierra los ojos, empecé a imaginarme En tu cama, como hadas Cuando llaman Esta noche he olvidado Pretiente que te voy a llamar Lo vemos y el bellaqueo Lo terminamos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Tócate, tócate, tócate Que llora lo mismo hasta el otro lado Tócate, tócate, tócate Tú no sabes de lo que me imagina Tócate, tócate, tócate El piso mojado Cuida con la zona Tócate, tócate, tócate Como si estuviera en persona Cuando te vea te voy a ver Cuando te vea te voy a costear Si tú me lo pides te voy a esperar Pero no pa' la calle Me va a tirarme el celular Si era un sueño Si era un sueño Si me imagina En tu cama Como haja Como ya ama Estoy cansado de siempre estar viéndote, dale Estoy cansado Que he pensado mil veces tú y yo frente a mi espejo Ya, esta noche pa' olvidar Pendiente que te voy a llamar Le temo y el bellaqueo lo terminemos con sexo virtual Con sexo virtual Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Aunque no te puedo tocar Me va a dejar con la cara, no me la va a quitar Y, 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 y Y, 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 y Una noche más Y copas de más Tú no me dejas en paz De mi mente no te vas Aunque sé que no debo Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo Y a Yonaguni me llego Aunque sé que no debo Ay, pensar en ti, bebé, para cuando bebo Me llena tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo Ay, dime dónde tú estés, que yo Por ti con un vuelo Y a Yonaguni me llego Ay, no me busques en Instagram Mami, búscame en casa Pa' que veas lo que pasa Ay, si tú me pruebas de casa Ay, ese cabrón ni te abraza Ay, ya lo puedo por tocarte Pero ni me atrevo a testearte Tú con cualquier outfit la aparta Mami, tú eres aparta Chari, tienes un culo bien grande Eh, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado Ya mi mamá graduó Y en la cara me lo tatuó Viste que viste mi story Yo te mando mil cartas Y me da tu cuenta de banco Un millón de pesos Toda la noche arrodillado a Dios le rezo Pa' que antes que se acabe el año Tú me dejas un beso Y empezar el 2023 Bien cabrón Contigo hay un blon Tú te ves asesina con ese man Me mata sin un pistolón Y yo te compro un banshee Gucci y Givenchy Un cúdor, un frenchy Y el pato lo manchi Tú canta un mariachi Me convierto en mi techi Oh, yeah, 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 yeah Backbunny, baby, baby Backbunny, baby, baby Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Morales Bloque FM Chicas, hoy los tragos están a dos por uno Invita a tu amiga Pásenla bien y cuídense Ella no tiene la corona en la cabeza Ella la quiere en el vaso El amor le dio batazos Y si la invitan a salir dice paso Ella te bloquea si no sientes Y también se siente por si acaso El amor le dio un cantazo Y fue la gota que derramó ese vaso Las solteras estamos que ¿Dónde están? Que se reporten Se acabó la relación o la vida Soy feliz, yo invito Sal y perejame, sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame Dice Y aunque me tire en el ramo me caso Por eso Sal y perejame, sal y perejame, sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides ese payaso Dembo, pa' la chale, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, estiman los vlogs Que yo quiero verla, estaba orando todo con su cago Viendo la DJ, pongo un dembo ¿Qué? Baby Cógelo easy A pasar todo lo difícil Cógelo easy Viendo lo más difícil Ella me dice Dame esta bella crisis Y yo le digo Dembo, pa' la chale, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, estiman los vlogs Que yo quiero verla, estaba orando todo con su cago Viendo la DJ, yo pongo un dembo La soltera se está con pie ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Soy feliz, lo invito Sal y perejame, sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame Dice Y aunque me tire en el ramo, me callo Por eso sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame Sal y limón en un vaso La tequila pa' que olvides ese payaso Dice que no, pero llega borrachita Tequila y sale, la luz hacia la quita Besa con la mía, pero rinden en placita Tengo una balada y ella pide Dembo, pa' la chale, dembo ¿Dónde están las papi? Por favor, estiman los vlogs Que yo quiero verla, estaba orando todo con su cago Viendo la DJ, yo pongo un dembo La soltera se está con pie ¿Dónde están que se reporten? Se acabó la relación, no la vida Soy feliz, lo invito Sal y perejame, sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame Sal y perejame, sal y perejame, sal y perejame Tengo una noche a Medellín A mí me gusta el reguleo A ti te gusta el bellaqueo Como yo a ti te leo, así que tú me aguaracheo Que si yo me enrejo y ahora mismo te volteo Más tú eres la única que sabe mi deseo A ti yo no te bromeo Baby, hagámoslo sin miedo Nena, dime si tú estás pa' mí Como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Después de las doce, después de las doce Y anda en camionetas que parecen troce Que parecen troce Que parecen troce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Chica, dile a tu novio que salga del toce A veces bebe tonto, a veces bebe roce Borracha todita, canta, no me conoce Yo sé que no tiene gato a ser pal Lo que quiere, pero ella quedó en la playa de ocho al pal Tiene promedio retro, a veces usa ban Tiene espalda envidiosa, pero no se la dan La postrella bajando, ya no está subiendo Ella mueve ese culo pa' ver que la está viendo Los pagos le llegan sin estarlo pidiendo Hablando mierda y mucha mierda comiendo La noche está pa' parte y pelea No juega pelota, pero pichea No vende droga, pero to' a ellos se lo capean Se usa la dentadura, mi sol se lo blanquea La baby siempre linda, nunca fea Eso es normal, eso es rutina Dice que a veces son las más finas Echale el vino, le gusta la gasolina Fuma y se pone tina Me caso si chinga como cocina Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Siempre le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella le da el vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce Ya que se pasa misionando, ese es mi chori Siempre se escapa, pero es que ella nunca pone story Le gusta mover el culo pa' que le tire money Tiene un gatito gringo, pero es que ella quiere un body Se la pongo a sudar y se la cometerita en el asiento atras Envillosas la ven bien y quieren opinar No llegan a su nivel y le quieren roncar Baby, vámonos pero lejos, ese culo lo cotejo Pero no pelees porque por eso la dejo Un hijo de puta, baby, aunque me da el pendejo Ellos me ven y les da complejo Y le doy pie fina Pero le doy hasta abajo en los paristas marquesinas Ella es rutina Que nos comamos en la cabina Tiene disciplina Se viene sin avisar y sabe que me fascina Yo le echo premium si pide gasolina Ella es una gata gante, el pero de la fina Y dijo que llega después de las doce Después de las doce Después de las doce Y anda en camionetas que parecen troces Que parecen troces Que parecen troces Ella mueve el culo pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Ella es del vino y a las cinco doce Y a las cinco doce Y a las cinco doce El gatito tuyo te perdió Por mi evidencia Y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber turbulencia Qué rico tu mama Ya va a dar la permanencia Esa es la tinta es la eminencia Ojalá tengo licencia Desde que fuimos a Provencia Desde que fuimos a Provencia Se puso más picha Pero no pierde la esencia No, no, esta rola No, 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 está sola No, 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 le diga hola O va a hacer otro pa' la cola Y que esto es la mola Y que esto es la mola Y que esto es la mola Yo soy fan de esa posbola No es la pica y la adendo La coca y la rola Parece que me controla Y que esto es la mola Oíndote aquí no pare, baby, tú eres mi droga Esta noche no le vale El tiempo volando, se va Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas Es que estamos jugando Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Y tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer Puta altura sin guila, chin, por mi putín Paquillas en la safuera, pa' ti te sufríen Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora todas las relaciones, pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte La hija está debatado, tú me tiene engavitao Si un poco ganas de verte, no importa cuánto te dao A ti nadie te vea, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Rao Tu recuerdo me persigue, porque como tu baby hoy se consigue Te aportame pa' que Dios te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Sí, cómodo, le dale paleta Holy low en la uni, dale aleta Con la sola, los tacos son rojos Le vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete pa' no le explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre no podemos comer Y sin miedo, dale, pégate Mátame, rózame A mí me matas cuando me dices, bebé Como tú lo tienes, dale, enciéndeme Sin decirme nada, mami, tócate Siempre que llega Poco se juega, pero llama W Porque conmigo es que despega Tú solo viste y llega la entrega Ok, mañana nos vamos a las vegas Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero en borracho no miente, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Por mi parte No hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Pero es obvio Pero es obvio Que me duela que me tenga sodio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y le escondo de sobrio Yo te quería para matrimonio Pero le estás dando a estos melodios Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que sobrio no me da Ya que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Yo aprovechaba Ya, 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 ya You already know, baby Maluma, baby One second Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Y curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Me gusta esta Me gusta esta pero también a aquella Juro que esta noche me desquito de ella Y ahora soy un pobre diablo No tengo de tu amor pero culo a tu hogario No hagas ya alcohol es necesario Solo juego solitario Un hombre borrado de mi diario Tú no eres ella pero veía Cometirle hace rato Viniste programado de mí por mato Se arrebató Me suelta acá Y yo ni trato Hace unos días me caí del cielo Tú no eres ella pero te deseo Quédate cerca de mí Y curame esta noche Y aunque sea mentira Quédeme esta noche Tres cachas marihuanos Estosis Voyendo se le sube el escote Ella what the fuck Cómo se me gacha Y mi ex la tengo tachada Son las dos rellenos Así en los bosques Aprendí en el juego Quiere que me soportes De cora hacemos infinitas las noches Baila, baila, bailando la hebilla Cómo me la guaya me toco Le encanta pasarse de la raya Sin ropa se nota que le gusta la playa El abdomen y su bulletón falla En el aire hay humo y no es del incienso La bella cara sigue en ascenso Nadie nos ve y el momento está intenso Dime si piensas lo que yo pienso Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdieron Sabes yo le pongo en su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo te despejo Yo le doy lo que le hace falta Dice que le obligo a hacer lo que nos debe Entre paredes y nadie sabe lo que pasa Desde el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que esta piedra y la cal Cuando nos confiemos nada la tiene suficiente A de pediéndonos de caca y no me va Cada dice que conmigo detente diferente Me extraña la mente y que la dio Cuando la rango me dice jálame el pelo Rica que chico me llora como mil veces Nos devoramos sin decirla muy te quiero Pero sabemos que la gana crece y quede Cuando la cubo me dice jálame el pelo Rica que chico me gusta como mil veces Nos devoramos sin decirla muy te quiero Pero sabemos que la gana crece y quede Yo siempre la llevo al cielo Conmigo quema ella cada rato Se crece y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita rompe el hielo Sabes yo le pongo en su mano Y por eso moradeo Cuenta hace tiempo frente al espejo Yo le doy lo que le sepa Dice que le obligo a hacer lo que nos debe Dejente pa' detener Y sabe lo que pasa De ser el primer beso nada la detiene Soy la razón por la que ella tiene la cal No se confunde, no es suficiente A de pedido no deja que yo me vaca Dice que conmigo defiende diferencia Me calla la mente que lo diga Solo tu y yo Viajame por las nubes y el cielo se cayó Dame tu cuerpecito y a la bomba estalló Tú sabes que yo te pongo así Te digo que hasta aquí para ti No te olvidaras de mí Contigo a las alturas mami Elevame Si sabes lo que haces Pues enamorame Sé que ya tu cuerpo Está pidiendo sexo Bueno, pero lo tío es mío Es un desafío A veces me aguino solo Y cuando me acuerdo me río A veces que a tu casa le llega O amanecido Y he brincao los puertones por el monte Y en tu cama que está frío Toma que el teblón te ha encendido A mi ponte redío A ti estás como yo no te has comido Perfume que regante por tu cuello Me enredo con tu cabello Y tengo ganas de la fecha Con un cero Yo soy un cero en el cielo Conmigo quema Ella cada rato se crece Y coge vuelo Porque yo no la cero Y cuando estamos en el cuarto No tengo que decirle Solita no perdieron Sabes donde pone su mano Yo con mi punto débil Por eso no la veo Desde ese tiempo Donde les veo Hace un tiempo no duermo con vos Pienso como todo si desgasto Te siento un poco más rara Ya no te provoco nada Siento más grande la cama ¿Qué es lo que pasó? Quisiera cumplir tus expectativas No puedo fingir lo que no soy Sueño que algún día quiera ser mía Pero es sin todo un menos amor Juro que no quiero nada Pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero lastimarme chocados Es ese mismo paredón Quiero de ese veneno Que me envenenó Soy el vendedor de los dos De los dos Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre los otros dos Algo se rompió Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó No Baby, te halo ¿Qué fue que pasó? Entre los otros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Nunca más te importó Dije que no iba a lastimarte, lo volví a hacer Siempre que me pongo a pensar que se larga a llover Me canse de escribir tu nombre en la hoja de un papel No queremos más, pero no hacemos más No queremos más, pero no hacemos más Eso molesta, no se da cuenta que me hiere cuando la llamo y no contesta Y el amor al odio noche de insomnio buscando respuestas Yo ya me cesa jugada, como mientras en la cara No, no, no El que la saci la pala y el que no más ya tiene una duda contigo Y eso yo lo sé, que ya que nada de verme es perdido No tiene sentido intentarlo otra vez No me repitas algo que ya sé En cuenta de las veces que fallé No fuiste tuyo, también te lloré Pero aprendí y después te solté Dímelo ¿Qué fue que pasó? Entre nosotros dos Algo se rompió No me hables de amor Sin mi corazón Jamás te importó Ahora dices que entre tú y yo no hubo nada Tú te mientes a ti misma Y se te nota en la cara Que no he podido olvidarte de ayer Tú y yo éramos un solo ser Y que yo era tu amanecer Tú siempre mirándome, yo mirándote Y ahora tú me niegas Dime a qué es lo que juegas ¿Qué ganas con tus mentiras? Si me amas de todas maneras Y ahora tú me niegas Dime a qué es lo que juegas Mientras más sigues mintiéndote Así mismo te envenenas Ahora tú quieres hacerte la idea Que no soy ni tu pasado ni presente Pero tú misma te mientes Es evidente Pa' tú olvidar me has intentado Cambia de coro Cambia de ambiente Me borraste de las redes Pero nunca de tu mente Pero ya yo lo he superado Ya hasta ni me altero Soy el único segundo Que valió más que el primero Y el tercero A veces me siento como un piloto De tanto que yo a ti Te le ve pa'l cielo Y ahora tú me niegas Niegas Y con él juegas Juegas Es muy tonto empezar la nueva Sin superar la vieja Y por más bien que te tenga Por más que vaya o que venga Por más sueño que te venda A mí no me llega Quítate no tú inactiva Ya te siento cautiva Ya todo es diferente Yo dudo que lo de nosotros Reviven lo que llora Preguntándote ¿Por qué tú no me olvidas? Yo me marcho siendo El hombre de tu vida Y ahora tú me niegas Dime a qué es lo que juegas Que ganes con tus mentiras Si me amas de todas maneras Y ahora tú me niegas Dime a qué es lo que juegas Mientras más sigues mintiéndote Y así mismo te envenenas Ey, qué mal te queda el papelón Ahora quieres ser actriz Pero no olvides el momento Que le roba el case Yo espero que cuando esté con otro No se te sabe mi nombre Sabes que lo nuestro no fue un decis Ahora di que no me quiere Pero tú misma te hiere Tu corazón me pertenece Si no estás conmigo Deja de bombear y se muere Y ahora dice que yo no fui tu hombre Y que ya no te acuerdas de mi nombre Eso no era lo que tú me decías Cuando yo te hacía mía Cuando yo en mi cama te tenía Y duro me pedía Mami, tú no tienes que mentirte Para de engañarte Sabes que yo soy el único Que ha sabido elevarte Donde nadie más pudo llevarte Y ahora tú me niegas Dime a qué es lo que juegas Que ganes con tus mentiras Si me amas de todas maneras Y ahora tú me niegas Dime a qué es lo que juegas Mientras más sigues mintiéndote Y así mismo te envenenas Me paso pensándote Y en todas las cosas ¿Qué pasaría si estuviera tocándote? No perdamos tiempo Paso por ti hoy de una Tú y yo Solo tú y yo Viendo el atardecer Vamos a hacerlo de una, bebé Tú y yo Solo tú y yo Ven, provócame Que quiero sentirte Tú y yo Solo tú y yo Viendo el atardecer Vamos a hacerlo de una, bebé Tú y yo Solo tú y yo Ven, provócame Que quiero sentirte Te hace muchas cosas, baby Que quisiera hablarte Yo quisiera darte En un punto aparte Quiero besarte toa Porque quiero estruarte toa Besar toda tu piel Sin dudas Estar contigo es una locura Besar toda tu piel Y cintura No lo pienses Vamos hacia la aventura Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Que tú a mí también Y como el morbo flotaba por la piel Y me devoré como lo pensaste ayer Suavecito más, despacito más Vamos a hacerlo baby, no te guapas Ya sé que te va a gustar Vamos al punto y ya Ya sé que te tengo pensando Besar tú da tu piel Sin dudas Estar contigo es una locura Besar tú da tu piel Y cintura No lo pienses Vamos hacia la aventura Tú y yo, solo tú y yo Viendo el atardecer Vamos a hacerlo de una bebé Tú y yo, solo tú y yo Ven, provócame Que quiero sentirte Yeah, yeah Baby, yo no hago un secreto Ya lo sé Pero lo hacemos discreto Y no importa si te vas Salgo a buscarte mañana Tengo la necesidad De desnudarte en mi cama Yeah Y yo, solo tú y si te vas conmigo Te prometo Una vez me asegura Ey Junta yo soy tu Romeo Y quiero comerte Vámonos de aventura No sé lo que me hiciste Pero ya estoy al borde de la locura Por ti yo sigo enfermo Y ese culo es el antídoto Que a mí me cura Y ya estoy callado Pero si quieres Yo te mantengo en secreto Ponte bellas Que daré falta más respeto Sé quién tú quieres ser Dime qué vamos a ser Le juro al cielo Que esta noche te lo meto Una noche loca Se vistió de cana Y se quitó la ropa Cuando lo sientes Se muerde la boca Se sabe la pose Y no se equivoca Y nadie tiene que saber Qué va a pasar Baby, olvídate de ayer Que eso ya no va a cambiar Ey Baby, piensa en hoy El tiempo hay que aprovechar Que ya se paró el reloj Dime si te va a quedar ¿Por qué? Jory, si te vas conmigo Te prometo Una vez me asegura Ey Julita yo soy tu Romeo Y quiero comerte Vámonos de aventura No sé lo que me hiciste Pero ya estoy al guardia de la locura Por ti yo sigo enfermo Y ese culo es el antídoto que a mi locura Qué fácil Baby, tú eres fina Pero viste de cuero Después de hoy va a ser tu último Aunque yo no fui el primero Te juro que ese culo es hechicero Porque me embrujé Yo me siento un prisionero Va pa' casa Vamo' a fumar ¿Qué traje esa sal? Pa' que no vayamos en una nota Y yo como esta en la boca Ella no se viene si no soy yo el que la toca Es anal que encima mis hijos rebotan Tú no, yo tato, pero como yo él no te choca Así que piensen hoy El tiempo hay que aprovechar Porque se paró el reloj Dime si te va a quedar Es que tú sabes que Yori, si te vas conmigo Te prometo una vez me asegura Ey, jumeca yo soy tu Romeo Y quiero comerte Vámonos de aventura No sé lo que me hiciste Pero ya estoy al borde de la locura Por ti yo sigo enfermo Y ese culo es el antídoto que a mí me cura Pediste el tiempo y la pila ya se acabó Te sientes mal pues llámate al médico Ya no eres bienvenida, nadie te invitó Nadie te invitó Mi brújula por ti cambió su norte De tus cargas ya no quiero ser soporte Me juraste por Dios que todo iba a cambiar Pero pa' ser sincero no te creo nada No, no, no Tú fuiste todo pero ya tú no eres nada Baby, ya tú no eres nada Tus noches ya no acaban en mi cama En mi cama, no Te desapareciste como en un cuento de hadas Y ahora por ti no creo en nada Tengo mil preguntas pero ninguna respuesta Traté de encontrarte pero tú no me contestas Sin ti yo no era el mismo Nada había vuelto a ser lo mismo Lo siento pero mi luna no es parte de tu noche Sé que tu cora todavía me reconoce Pero ya no es lo mismo Por ti ya no sentía lo mismo Oh, 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 oh Y ahora te olvidé Que en vez de salir tuyo no guardé Miro pa'l frente yo no sé de ayer Y aunque me llore no voy a volver Y es que tú sabes que yo no quería dejarte Y ahora yo solo quiero evitarte Habla con la estrella, vete, pidele un deseo Dile que porfa te ayude en olvidarme Y porque pa' ser sincero no te creo nada No, no, no Tú fuiste todo pero ya tú no eres nada Baby, ya tú no eres nada Tus noches ya no acaban en mi cama En mi cama, no Te desapareciste como en un cuento de hadas Y ahora por ti no creo en nada No cuida tiempo que yo no regresaré Yo sé que alguien mejor que tú encontraré De mi boca todos tus besos los borré Contigo me buscaba, hoy ya me encontré Y ahora me gusta el frío, ya no quiero tu calor Sin ti la temperatura es mucho mejor Contigo blanco, negro, ahora tengo color A la noche contigo le falta un sabor, yeah Baby, tú pides mucho pero no tienes nada que ofrecer Todavía me duele, tú fuiste mi perdida de tiempo favorita La musa de mi canción favorita Ay, 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 ay Y es que pa' ser sincero no te creo nada No, no, no Tú fuiste todo pero ya tú no eres nada Baby, ya tú no eres nada A tus noches ya no acaban en mi cama En mi cama, no Te desapareciste como en un cuento de hadas Y ahora por ti no creo en nada Y se andan a pronuncié El de la magia Que hace el bifano music Yeah, 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 yeah Contigo miro yo me sentía solo Yeah, yeah Pa' estar contigo yo mejor me quedo solo No, 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 no Gracias.